Bueno, para continuar, para no seguir, para no irnos fuera de tiempo con el programa previsto, ya sabéis que después de la clausura va a haber una actuación musical, voy a darle la palabra a Virginia García Fernández, que es jefa de evaluación y asistencia técnica de la Subdirección General de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Empleo y Ciudad Social. Cuando quieras, Virginia. Gracias. Bueno, después quería agradeceros fundamentalmente la organización, gestión, impulso, liderazgo de estas jornadas. Es el segundo año que tengo la ocasión de asistir. Desgraciadamente he llegado al último día, pero bueno, por compañeros que han podido asistir, quería agradecer a los últimos ponentes lo interesante que han sido sus palabras. Fundamentalmente desde una parte, no quiero decir burocrática, pero hemos estado hablando de la necesidad de enfocar este tipo de cuestiones desde un enfoque multidisciplinar. Entonces, para nosotros desde la Administración General del Estado resulta muy interesante poder escuchar las voces desde el ámbito social, desde el ámbito de la sanidad, tanto a nivel ginecológico, pediátrico, desde el ámbito psicológico y sobre todo la participación de todos los asistentes que como veo son muchos. No me quiero alargar, fundamentalmente, pues agradecer la asistencia y, como decía, enmarcar un poco este tipo de proyectos dentro de las actuaciones que se hacen desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Actualmente existe definida una línea de intervención con personas inmigrantes para su integración social dentro de la sociedad española. Esta línea de intervención se gestiona por medio de subvenciones públicas cuyos beneficiarios son organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales que realmente, como es el caso de UNAV, son los que tienen el trato directo con esta población para la cual definimos las políticas públicas. Este programa se enmarca dentro de una línea financiada por fondos europeos, los fondos SOLID, el Fondo Europeo de Integración para las Personas Inmigrantes, que financia diversos o diversas líneas de actuación, pero muchas de ellas, aparte de la transversalidad en el enfoque de género, que abogamos por ella y trabajamos día a día para que exista en todos los programas que son financiados por parte del Ministerio, que define líneas específicas no únicamente para mujeres, sino para cuestiones de salud. Y este programa se enmarca entre estas líneas de salud. También, financiadas por el Fondo Social Europeo, contamos con diferentes programas de apoyo a la igualdad de género, lucha contra la discriminación y son también programas de acogida directo a mujeres que se encuentren en diferentes situaciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, y siguiendo uno de los esquemas que he podido ver dentro del libro que nos habéis suministrado dentro de las carpetas de la Guía para Profesionales, estoy totalmente de acuerdo que para conseguir el éxito en esta tolerancia cero o en la erradicación de este tipo de prácticas, es fundamental la posición y compromiso político, institucional, la formación de profesionales. Y, bueno, pues daros las gracias porque creo que el acto de hoy es un claro ejemplo de buenas prácticas en este tipo de actividades. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Y ahora pasamos a darle la palabra a Blanca Hernández, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Cuando quieras, Blanca. Muchas gracias, Julia. Con muchísima brevedad, simplemente un agradecimiento general al Ministerio de Empleo, como no podía ser de otra manera, a UNAP por la organización, a todas las personas que habéis actuado como ponentes, a todas las personas que estáis aquí atendiendo las jornadas por vuestro compromiso impagable. También hablo en nombre de la Dirección General de Salud Pública y de la Dirección General de Infancia y Familia de este mismo ministerio, que tienen un compromiso muy amplio y muy grande con esta causa que nos ocupa. Como os decía muy brevemente, solamente cuatro pinceladas de reflexión que dejo en vuestras manos. En primer lugar, creo que estas jornadas y la actividad que desarrolláis, las personas que habéis intervenido, las personas que estáis como asistentes al curso, las que lo han organizado, los propios representantes de los poderes públicos que han tenido lugar en estas jornadas, son una muestra de compromiso. Y eso, sin perjuicio de todo el camino que quede por recorrer, es un valor esencial para recorrerlo. Así que la primera reflexión es la de realzar la importancia de ese compromiso, de todas las personas que publica privadamente o desde los distintos ámbitos, trabajan por erradicar las distintas formas de violencia contra la mujer. En segundo lugar, la importancia del trabajo conjunto. Esto no es algo, muchas veces voy a foros y digo, es que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género hacemos lo que podemos y todo lo que podemos, pero no es la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, por ejemplo, la que va a acabar con la violencia de género, por más que trabajemos incansablemente. Tampoco lo será la Subdirección de Integración a los Inmigrantes, ni tampoco será UNAR, ni tampoco el mundo de la filosofía, del asociacionismo, de la medicina. Será el trabajo en red, el trabajo conjunto, transversal. Antes lo decía la periodista que ha efectuado las conclusiones. Es imprescindible el qué puedo hacer yo o qué puede hacer cada uno desde el lugar en el que se encuentra. Y eso ha sido muy visible en estas jornadas. Y es algo en lo que desde la Delegación creemos con fe ciega. En tercer lugar, la importancia de la visibilización. Es cierto que queda mucho por hacer en muchos ámbitos distintos, pero el hecho de que estemos aquí, en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con personas de todos los ámbitos, de distintos países del mundo, de distinto contenido, cada una de las ponencias visibiliza la realidad de un problema que nos tiene que invocar a todos y a todas. O sea, que el hecho de visibilizar ya es una forma muy importante, quizás la primera, de trabajar seriamente por algo. Y en último término, con el clima que se ha creado también aquí, el mensaje de esperanza. Efectivamente, como decía esta mañana en palabras del profesor Trujol, creo que todas las personas que estamos aquí creemos que la declaración del 48 es la conciencia jurídica de la humanidad y que a ella tenemos necesariamente que atenernos y que por ella tenemos necesariamente que seguir trabajando y en ella tenemos necesariamente que seguir creyendo. Junto a esa conciencia jurídica, a mí me gusta creer, y lo decimos una y otra vez, que una sociedad en igualdad entre hombres y mujeres y libre de violencia de cualquier forma que se ejerza contra una mujer es un logro posible. No sé si en 5, en 10, en 25, en 50 años, pero desde luego es el motor que nos tiene que mover. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas y ha sido un placer compartir estas jornadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Blanca. Quiero, bueno, en este turno de palabra que tenemos ya desde UNAP, hemos llegado ya al final de estas terceras jornadas internacionales, la mutilación genital femenina, una realidad en Europa. Espero que al público asistente, bueno, se vaya contento, haya cumplido las expectativas que tenían cuando vieron el programa y se apuntaron a las jornadas. Quiero agradecer a la delegación del Gobierno su apoyo, su colaboración para poder realizar estas jornadas, cedernos esta casa tan, bueno, que hemos estado precisamente como si fuera en nuestra casa, este salón de actos. También, por supuesto, al Ministerio de Empleo y a Virginia, que es verdad, es la segunda vez que nos acompaña, en las primeras jornadas estuvo. Yo creo que tuvimos unas jornadas muy bonitas, pero que realmente hemos ido creciendo en estas terceras jornadas. Por supuesto, al Ministerio, que nos financia tanto el programa de salud sexual con población inmigrante, como a raíz de ese programa, vimos la necesidad de trabajar específicamente con las mujeres usaharianas y lo hacemos a través de nuestros talleres de formación con población inmigrante, también en los talleres que hacemos con los profesionales, en los diferentes ámbitos del trabajo con la población inmigrante. Y, por supuesto, también a través de los materiales que hemos distribuido a lo largo de estas jornadas, esa guía, que es una novedad, que editamos en el 2013, donde se ha intentado elaborar materiales propios que son muy interesantes porque apenas encontramos materiales en el mercado. Esperamos que todas podáis leerla y nos deis también vuestra opinión luego a través de un mail o a través de esa evaluación que hemos comentado. Bueno, en esta ronda de agradecimientos, por supuesto, quiero darle las gracias a todo el equipo de UNAV, a toda la casa, que ha sido una colaboración muy intensa de muchos meses para poder estar aquí hoy y, bueno, creo que han estado geniales porque realmente no se ha visto, aunque ha habido dificultades durante estos días, no se han notado, no las hemos notado. Muchas gracias a nuestra gerente, a Silvia, a Raquel de Comunicación, a Eva, que también nos ha ayudado en comunicación, y a las compañeras que están fuera, a Isabel, a Amparo, a Cristina. Bueno, sin todo este apoyo técnico del equipo sería imposible. Bueno, también, por supuesto, gracias a las ponentes, a los ponentes, a las moderadoras de las mesas, algunas han venido, pues, de Europa, de Bruselas, también a Adnes de Coface, a la directora de la Coface, de la Organización de Familias Europea. También, por supuesto, a Fotógrafos en Acción, una ONG, que yo creo que nos acompaña desde hace tres años, ¿verdad?, en todas las cosas que hacemos y que son casi como de la casa, son colaboradores nuestros. Y, por supuesto, también a las instituciones y ONGs que nos han acompañado. Muchísimas gracias a Atnur, a UNICEF por estar aquí y darnos su apoyo en estas jornadas. La verdad es que estamos muy satisfechas, creo que ha sido unas jornadas, como decía Virginia, de buenas prácticas. Queremos seguir con estas buenas prácticas y esperamos, bueno, pues, que el año que viene podamos tener esta oportunidad que está todavía en un interrogante si seguirán o no seguirán estos programas para poder continuar avanzando. Por supuesto, también dar las gracias a nuestro equipo técnico, a Isadora Duncan, que hay una delegación importante, bueno, no solamente a Isadora Duncan, a Rafaela Pastor, a Elvira, es decir, a todas las miembras de la organización de la Unión de Asociaciones Familiares que están aquí, tanto a su junta directiva, a SANDE, como a las organizaciones. Sabéis que UNAF es una coordinadora de asociaciones, en este momento tenemos 25 organizaciones que la integran y muchas de ellas están también, han estado durante estos dos días, a la Federación de Mujeres Progresistas, no sé, seguramente al nombrarlas se me va a olvidar a alguna de ellas. Bueno, podríamos comentar muchísimas más cosas sobre las jornadas, pero tenemos una actuación musical pendiente, yo creo que hemos hablado muchísimo sobre mutilación genital, que necesitamos también una reflexión, unos días, y si tenéis necesidad de más información, pues poneros en contacto con nuestro equipo técnico o con la web de UNAF y podremos satisfacerla. Muchísimas gracias al público asistente y yo creo que quedan clausuradas estas jornadas. Gracias.